La ingeniería mecatrónica es de suma importancia para el sector industrial ya que reúne especialidades como la mecánica y la electrónica para optimizar procesos. Un ingeniero en mecatrónica planea, ejecuta, supervisa y controla los procesos automatizados e inteligentes en la generación de productos y servicios para la comunidad. Durante la carrera desarrollarás habilidades que te permitirán tener un adecuado desempeño ético y profesional. El campo de trabajo es tan extenso como las necesidades de la sociedad, por lo que podrás desempeñarte en diversas áreas de esta ingeniería. Un ingeniero mecatrónico puede trabajar en varias ramas, puede ser diseñador, puede estar en empresas manufactureras, puede inclusive desarrollar automatización, tiene la electrónica, tiene la mecánica, tiene diseño, tiene muchísimas cosas que te pueden ayudar a trabajar en donde sea. Adquiere conocimientos y herramientas necesarias dentro del campo de la ingeniería aplicándolos a sistemas y equipos mecánicos de última generación. Somos la Salle, hacemos comunidad.